Gustavo Uyán está con nosotros, él es representante no sólo de la buena ganadería, sino de un equipo de trabajo fortalecido a través del tiempo, desde los cerritos, proyectado con raíces ganaderas y preparando una nueva subasta anual. Será el 1 de diciembre. ¿Qué preparan para esa oportunidad, Gustavo? Antonio, bueno, la verdad que una nueva fecha para estas raíces, ya con un especial de vientres y terminando un año, y poniendo varias categorías, fundamentalmente sobre vaquillonas para servicio, vaquillonas y vacas preñadas, vaquillonas y vacas con tarnero al pie, así que va a haber un lindo abanico y una oferta ganadera muy interesante, donde se resalta fundamentalmente la calidad de genética y la oportunidad para hacer negocios. Hablabas de calidad genética, hablabas de vientres en este caso. Sin matrices no hay producción posible. Desde luego, allí está fundamentalmente el núcleo productivo en desarrollo. ¿Todos participan con vientres? ¿Todos los integrantes del grupo van a llevar matrices? Sí, sí. Apuntamos a que sí somos 15, 16 productores, caballeros, amigos, que tratamos de mostrar y de poner en ese día comercial lo mejor a venta. Y creo que ahí está el mayor esfuerzo, sobre todo, en invertir en vientres, en matrices, en la fábrica, para lo que nosotros, la fábrica de esterneros, de esta manera y buscar un mejor resultado, ¿no? Con tanto esfuerzo y la inversión genética que hay detrás de todos estos vientres, tratando de buscar un mejor producto final y, por ende, mejorar nuestra rentabilidad. En aras del productor interesado, aquel que los acompaña todos los años y aquel otro que está pensando en hacerlo en esta oportunidad, ¿cuáles son las líneas genéticas predominantes? ¿Qué es lo que marcarías en ese sentido? Y genéticamente se busca líneas de trabajos que se adapten a cada modelo, un modelo amplio, no solo productivo, sino comercial también, que nos obliga y hoy hay que tener, fundamentalmente, líneas de trabajo amplias, de justicidad, de adaptación, de facilidad debajo de esas líneas de nacer, de facilidad de engorde. Digamos, hay un conjunto de cosas, de una combinación de no solo datos numéricos productivos, sino también de belleza fenotípica que tratamos en nuestras líneas de ser muy cuidadosos, de no desviarnos y tener un producto final competitivo, un producto comercial que guste, pero más allá de lo que guste, que también sea rentable en cada uno de los ambientes. Entonces, muy amplio. Entonces, ustedes, lo decía, se han prodigado en ser amplios, en ser abarcativos en la oferta, pero además son generosos en la información y muy cuidadosos, son perseverantes en los números. Y creo que hoy la ganadería exige esto, Antonio, exige este famoso equilibrio entre esa belleza fenotípica y lo numérico en cuanto a números, en cuanto a medición. Y esas mediciones abarcan las facilidades, facilidades de parto, bajo peso en nacer, de crecimiento, de carcasa, digamos, de todo lo que esto empuja y lleva a tener una ganadería más eficiente, de tener mayor cantidad de kilos de carne por individuo, por superficie, y bueno, que va de la mano a lo que nos interesa medir y ser más rentable y que nuestras empresas de esta manera sean eficientes. Entonces, en cada una de las niñas, si bien somos 16 productores distintos, pero todos tenemos este lema y todos están trabajando de tranquilidad adentro para mejorar año a año y bueno, qué mejor de poder presentar y mostrarlo, ver cómo viene la evolución de cada uno de los modelos. Cuando hablamos de genética, justamente mencionábamos y dimos un adelanto, una primicia en estas horas en nuestros espacios de Canal Rural, que la Argentina está conquistando otros mercados. Y es muy oportuno esta charla contigo para reconfirmar que ya logró el país la aceptación de la certificación veterinaria para exportar semen en principio, por ejemplo, a países como la Federación de Rusia, Armenia, Kazajistán, Kirgistán, Bielorrusia, destinos que parecían tan lejanos, tan complicados, tan difíciles, y la posibilidad, que todavía, claro, es para el mediano plazo, pero va a llegar, de embriones hacia esos rumbos. Esto está marcando que, evidentemente, lo que vos decías, la adaptación al medio, la rusticidad, pero también la perseverancia en la información, en la búsqueda de datos objetivos, tiene premio. Sí, tal cual, tal cual, sabemos y somos conscientes. Nosotros tenemos ciclos muy largos de periodos de producción y todos los años nos obliga y nos exige a dar lo mejor de cada uno en inversión, en elección de líneas de trabajo, y hay un potencial terrible, hay un gran potencial en crecimiento y en mejoramiento. Hay muchísima gente que viene trabajando hace muchos años bien, trazando líneas genéticas, líneas de trabajo, rescatando y remarcando caracteres que le hacen bien a la ganadería, y bueno, en todo este proceso de espera, digamos, tenemos que ser conscientes de que el mejoramiento arranca de tranqueras adentro, para después continuar en tranqueras afuera, en lo comercial, en todo lo que sean las medidas sanitarias y las posibilidades comerciales que nos dé no solo internamente, sino en mercados del exterior también, como en este caso mencionabas, pero bueno, yo creo que teniendo el capital y teniendo la inversión y el trabajo, todo es sustentable a futuro. Un tema fundamental, producción sustentable, pero basada precisamente en el criterio profesional y el seguimiento permanente a través de datos objetivos y la participación activa de profesionales. A nuestro regreso, Gustavo Puyán nos da precisiones acerca de la venta del 1 de diciembre, las condiciones y las perspectivas para los compradores.